¿Dónde está Martino? ¿Cos está comprado Martino? Corpo de vino ¿Cos está comprado? Sangue de vino ¿Cos está comprado? ¿Cos está comprado Martino? Un buen café Mariana Corpo de vino un buen café Sangue de vino un buen café Un buen café Mariana ¿Cos ha hecho Martino? Corpo de vino, cosa estás fez, sangue de vino, cosa estás fez, cosa estás fez, Martino Un franco en vez, Mariana, Corpo de vino, un franco en vez, sangue de vino, un franco en vez, un franco en vez, Mariana Dispenditro, Martino, Corpo de vino, dispenditro, sangue de vino, dispenditro, dispenditro, Martino Son mi patrón de casa, Corpo de vino, son mi patrón, sangue de vino, son mi patrón, son mi patrón, Ariano Fajan la paz, mañana, Corpo de vino, fajan la paz, sangue de vino, fajan la paz, fajan la paz, Mariana